El pasado 24 de agosto a través de Twitter, la fanbase New Jeans Vlog publicó esta foto de Jane con el comentario Lee Jane puede pisarme, a lo cual fans de New Jeans, sobre todo extranjeros, vieron esto como inadecuado ya que la frase es comúnmente usada en un contexto sexual o de dominio sobre el otro, así como hace apología a un fetiche sobre los pies. Y lo que enojó más a los fans es que Jane tiene tan solo 15 años, como para que una página con más de 40.000 seguidores haga comentarios de ese tipo. La cuenta de New Jeans Vlog pidió disculpas no sabiendo lo que estaba sucediendo, así mismo mencionó que se tomaría un tiempo de las redes por su salud mental. Algunos no aceptaron esto ya que no es la primera vez que realiza comentarios extraños, debido a esto le pidieron que elimine su cuenta, aunque hasta el momento solo la ha puesto en privado. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto.